No puedo dormir, me come el payaso. No puedo dormir, me come el payaso. Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar. ¡Oye! ¡Oye! ¡Me acaso! ¡Está tocándome! ¡No estoy tocándote! ¡No estás tocándome! ¡No te estoy tocando! ¡Tocándome! Necesito que me apapache. Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos. No aprendí de ti. Si ya saben cómo me pongo...